qué dicen mis amigos de sobre el mundo quique martínez con ustedes hoy tenemos el evento especial de nuestros queridos amigos de samsung donde presentaron pues prácticamente dos equipos tenemos aquí el galaxy dos equipos o tres como ustedes lo quieran ver aquí tenemos el nuevo fresquecito galaxy s 23 y el s 23 plus muchachos que dicho sea de paso pues ya lo saben los diseños de samsung son exquisitos tenemos algo mucho muy nuevo primero que esto es lo llamado night o grafina y to grafía o noche grafía para aquellas personas que aman tomar fotografías con baja y luminosidad luminosidad perdón con baja luz tomarás en la noche etcétera etcétera ya sea en bares en antros simplemente que estén paseando por alguna ciudad en su ciudad de noche etcétera etcétera bueno vamos a ver exactamente qué es es la night o grafía en un momento y el procesador revolucionario del snapdragon de este año pero bueno primero vamos a lo del diseño se parece un poco a la generación anterior del año pasado yo no le veo el gran super cambio pero está siempre súper bonito aquí está el color lavanda tenemos acá el color crema muy bonito el color phantom black y el verde de cuatro colores disponibles para el s 23 y 23 plus aquí tenemos los colores en exclusiva también creando tendencias el lima y grafito también pues son bonitos como no con todo gusto ahora obviamente están muy metidos samsung con la cuestión de tratar de usar lo más natural posible o materiales totalmente reciclables que puedan ustedes sentir y saber que su smartphone pues de alguna manera va a ser reciclado y va a ser rehusado en futuras generaciones cuando ustedes dejen de usarlo entonces aquí como podrán ver la mica el cristal de la parte de atrás es reciclado la las diferentes partes la capa del cristal de posterior son reciclados y el vidrio también de la pantalla también el reciclado vamos con la pantalla que les decía lo que viene siendo el night o graf y vean estas fotografías están tomadas con muy poca luminosidad por lo que estaban este mostrando en su presentación aquí como pueden ver tenemos la cámara frontal de 12 megapíxeles tenemos la principal la ultra ancha de 12 la gran angular de 50 y la de 10 es con su óptico de hasta 3 x entonces sí me sorprendió muchísimo las fotografías como esta que o sea te mostraban esta fotografía y lo te mostraban con otro con otro yo me imagino que con la generación anterior y vaya que la mejoran muchísimo la las fotografías en baja luz son increíbles aparte apoyándose obviamente con el lente los lentes nuevos pero además con la inteligencia artificial totalmente mejorada gracias al nuevo snapdragon que vamos a ver ahorita pero vean nada más también la cámara frontal no se queda atrás y la cámara selfie pues ha mejorado bastante vean también los vídeos en baja luz pues se ven fantásticos mostraron unos vídeos también así en en lugares con baja luminosidad o con letreros de neón y bueno maneja muy bien los balances entre los colores la luminosidad el hdr lo regula de una manera increíble donde pues prácticamente no se necesita la edición entonces me sorprendió muchísimo eso la alta resolución el gran angular de 50 megapíxeles como pueden ver vean la fotografía aquí digamos la normal y aquí haciendo el zoom y se ve fantástico gracias a esa a esa cantidad de megapíxeles en esa cámara tenemos también aquí que en el formato rostro ustedes van a poder tomar fotografías nocturnas vean nada más o sea el la calidad que tiene la cámara tomando hacia el cielo raso las estrellas se ve increíble realmente se ve muy muy hermoso esta cámara realmente me dejó muy muy asombrado remasterización de fotos aquí también pues ustedes van a poder hacer dentro de su misma cámara desde la misma aplicación de fotografías ustedes van a poder hacer una mejora en sus fotos que es pues digna de mencionar el rendimiento muchachos obviamente estamos hablando aquí del snapdragon el 8 la generación 2 es un súper chip muy esperado sobre todo para el uso en esta generación de samsung que realmente está muy genial tenemos también una mejora en la batería y obviamente no seguimos con la pantalla de 128 hertz variable ahora ya lo hicieron variable como lo que ha hecho un iphone la apple desde hace dos años no siempre está el refreshment a 120 sino para si estás leyendo algo baja increíblemente los hertz y si estás usando digamos un videojuego que si necesita pues lo necesita o te pide la calidad de 120 hertz pues si te la va a dar entonces ahí se ahorra mucha batería en ello el smart switch tenemos facilitamos mantenimiento de los datos esto ya lo habíamos visto hace un cambio para mejorar obviamente cuando cambias de una generación anterior a la nueva y bueno eso es básicamente lo nuevo de estas dos versiones aquí tenemos la diferencia entre la generación ahora actual y la generación anterior aquí lo tenemos que la generación anterior era de de 3900 la batería y 470 4700 la versión más grande en la plus en comparación con la generación anterior las selfies nocturnas obviamente son las mejores en la cama con las cámaras de la generación anterior y selfies de 10 en el 22 y 22 plus y ahora en la cámara de 50 megapíxeles comparar dispositivos aquí está lo de los colores y vamos a lo de la reserva la preventa para que vean los precios estarán disponibles el me imagino que es el 30 de el 30 de no hay 30 de febrero el primero o segundo de marzo con doble memoria ahorra hasta 25 mil pesos estos grandes beneficios los precios muchachos si lo hacen sin con canje podría ser donde le salen en 20 mil pesos aquí veremos en la versión desde 23 mil 900 en la versión s 23 y la 23 plus en 26 mil pesos no está nada mal y tenemos dos versiones de dos de 256 gigabytes de memoria o 510 512 y aquí lo pueden ver también de este y vamos a ver cuánto cuesta esta versión acá entre nada más disponible en la plus 26 mil pesos no está no está nada mal realmente y aquí tenemos los colores y los diferentes planes de samsung care plus para cuidar ustedes su inversión muchachos pero vamos a lo que te truje chencha que es el celular insignia el mero merengues diríamos nosotros y es el galaxy s 23 ultra que este es el tope de gama de este año muchachos y como pueden ver tenemos el invitado más extrañado ya que no tenemos nos podemos quitar la gorra y el galaxy note ha dejado de existir pero de los mismos amigos de samsung tenemos ahora en el ultra en la versión ultra tenemos este super s pen que ya viene incluido y ya también lo pueden ustedes meter como el galaxy note perdón como el galaxy note hagan de cuenta entonces está súper fantástico tenemos digamos las mismas innovaciones en cuestión de cámaras vamos a ver vean nada más muy bonito los tonos también los colores creo que si no me equivoco vienen siendo los mismos phantom black lavanda cream y verde el verde es muy muy discreto muy bonito y aquí están los colores perdón tenemos aquí los colores digamos los especiales exclusivos en la línea lima sky blue graphite y el rojo en el rojo está muy tenue es algo que a mí me guste pero bueno y los materiales también totalmente reciclados para que ustedes tengan la tranquilidad de que están ayudando un poco más al medio ambiente y aquí muchachos la spen hace su regreso del viene se mantiene vivo como que dice el legado del galaxy note muy bonito y en serio este es el aditamento perfecto para un smartphone a mí me encantaban mis galaxias no ya pues ya hace yo creo cinco años que dejé de tenerlos y me cambié totalmente al iphone pero sinceramente si ustedes están en el mundo de android no sé qué están esperando para hacerse en este en este momento específicamente del galaxy s 23 ultra que con este spen pueden hacer maravillas obviamente aquí tenemos las cámaras que viene siendo lo más poderoso y contamos aquí con cuatro camaritas de 12 megapíxeles está de 10 megapíxeles otra de 10 megapíxeles y el bombo de bombo de platillo 200 megapíxeles muchachos el gran angular imagínense las fotos que va a tomar con esta cámara y con este pequeño snapdragon con este chip o sea y seguimos muchachos también con la nitografía le llamaría noche grafía pero bueno vean nomás las fotos magníficas que pueden tomar ustedes de noche con una luminosidad casi nula son fotografías hermosísimas y los vídeos también no se quedan atrás de nada más que increíbles detalles wow y obviamente estos vídeos y estas fotografías son sin editar entonces todavía tiene más valor aquí tenemos un astro y prolapse de un vídeo tomado gracias a las cámaras que tiene este super galaxy ultra s 23 ultra vean nada más que maravilla de vídeo o sea wow y con la camarita de 200 megapíxeles párense pero en serio párense a saludar esta súper cámara en serio si casi duplica la resolución en la cámara principal vean nada más esta es la foto principal y haciéndole zoom es una maravilla sinceramente aquí tenemos también la capacidad la posibilidad de tomar fotografías en raw y vean nada más esto la captura con 50 megapíxeles la las fotos astronómicas guau a mí me encanta mucho ese rollo de las fotos así nocturnas pero francamente iphone pues no maneja esperemos que este año lo mejor y se den ese saltito exposición múltiple muchachos aquí pueden utilizar utilizar perdón la misma aplicación de sus fotografías en su samsung y pueden hacer totalmente pues crear este tipo de detalles en sus fotografías este arte que realmente está muy muy fantástico y aquí vamos a lo del rendimiento para los videojuegos muchachos el snapdragon igual el snapdragon 8 generación 2 guau o sea van a hacer que sus videojuegos simplemente funcionen prácticamente como una consola móvil que así lo pueden hacer si ustedes quieren aquí la batería también está enorme 500 miliamperios para que tengan batería fácil para dos días yo creo con un uso moderado y así le meten bien la galleta lo mejor y un día y les va a sobrar pero guau no manchen y obviamente la tecnología de 120 hertz optimizada y variable sigue siendo lo lo normal aquí la productividad con el spen como lo podían hacer en su note a la generación pues ya perdida todas esas maniobras que pueden utilizar el spen inclusive hasta para usarlo para tomar fotografías que pongan ustedes su tripié allá lejos y usando el spen pueden utilizarlo como si fuera un control bluetooth una maravilla muchachos cambios de dispositivo lo hacen muy sencillo si ustedes tienen una generación anterior de samsung lo pueden hacer pero súper sencillito y fácil obviamente felicita facilitan el mantenimiento de los datos y el movimiento entre ellos la continuidad con pc viene siendo exactamente la misma y aquí tenemos también la pues la como se llama la interfaz de usuario pues cada vez samsung va puliendo más sus interfaces lo cual nos hace de saber y dar una tranquilidad súper genial con esa practicidad que tiene cada vez puliendo más su software y aquí tenemos también pues obviamente no la capacidad que tiene el los s la nueva galaxy s las la nueva línea con sus relojes inteligentes que son una pasada muchachos y aquí están con los diferentes accesorios aquí un case bueno varios cases muy bonitos miren qué padres esto es así con con su digamos su anillo pero para 33 dos dedos está fantástico están padres los cases y la diferencia no más por no dejar muchachos obviamente la batería 200 megapíxeles en lugar de 108 en la generación anterior y ofrece una duración aproximada de 26 horas de playback y un rendimiento más eficiente obviamente por el procesador snapdragon 8 pero vamos a lo que te truje vamos a ver cómo está el precio también aproximadamente para los primeros de marzo finales de febrero llega esta versión y empezamos desde los 31 mil pesitos muchachos como no con todo gusto claro estamos viendo el de 500 512 gigabytes y este sí tiene 12 gigabytes de procesamiento interno y tenemos hasta un terabyte al 36 mil pesos empieza desde los 31 mil pesos vean nada más que bonito almacenamiento sí señor que extraño que sea el mismo precio y aparte de todo les agregan unos bots live unos audífonos eso está siempre samsung hace unas ofertas cuando compran ustedes la pre orden siempre les regalan algo y eso está muy muy genial los bots aquí están no manchen que te puede interesar pues claro que le interesa galaxy ultra desde los 30 mil pesillos muchachos así que básicamente esto fue lo que presentaron el día de hoy muchachos una muy buena presentación sin lugar a dudas samsung es una de mis marcas favoritas en cuestión de pantallas y en cuestión de smartphones es wow a mí me encanta muchísimo este rollo y me estoy equivocando con la fecha de con la fecha de estreno porque esto es nada más la oferta pero no dice exactamente cuándo llegan cuando se entregan a saber pero sí muchachos ahorita les dejamos aquí la fecha el día de abajo pero al no sé de marzo pero cuando se entrega compa cuando tendrán vamos a ver continuar viene con el de regalo con estos galaxy bots live continuar a la compra para que nos indique cuando llega no manchen no queremos accesorios queremos saber cuándo llega sí como no con todo gusto les digo la presentación estuvo muy muy genial como siempre no así al grano y ahora sí hubo pues gente presente ahí en el evento lo cual estuvo muy padre a diferencia de los otros años que pues estaba así como tristón porque pues era así todo nada más vía remota no había gente por lo del cochino coronavirus ya lo saben pero no nos dice qué fecha inicio error vaya que algo salió mal mucho pues todavía como que no están dando no nos deja ver la fecha muchachos pero aquí la van a ver abajo en cuanto la sepamos la fecha de entrega de los equipos envíos el 3 de marzo ok la preventa perfecto aquí está más claro ni el agua muchachos así que esto fue el evento muchachos muy muy básico pero muy genial sobre todo volver a ver el espén en el en la serie galaxy es una belleza sí claro que los precios están elevados pero pues así está la vida en estos momentos muchachos y está carambas el asunto son 1500 dólares no no está tan exagerado y seguramente estos precios los puedes encontrar más económicos y pueden comprarlo en eeuu pero ya lo analizaremos después así que quique martínez con ustedes esto es seguir haciendo sobre el mundo que estén muy bien no se olviden de dejarnos sus comentarios también estamos en facebook twitter instagram suscríbanse a nuestro canal para que vean tenemos cientos de vídeos ahora sí que cientos de vídeos muchachos cuídense muchísimo y que estén muy bien y nos vemos la próxima emisión hasta luego